Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. En realidad, me toca empezar a mí, seguramente por una cuestión de tona, de que la creencia sea en Córdoba. Me parece, lo que yo voy a plantear, básicamente tiene que ver con, por un lado, con las implicancias que tiene, digamos, este evento, en relación a los principios que se plantearon en la CREES 2008 en Cartagena de India, que recién Miriam comentaba. En 2008, la CREES de Cartagena, hace 10 años, planteó como principio, en su declaración, que la educación superior era un bien público y social, que era un derecho humano y que era una responsabilidad de los Estados. En el contexto de 2008, esto fue una disputa que tenía que ver con posicionar a la región en relación a la Organización Mundial de Comercio, que intentaba incorporar la educación superior como un bien transable. y realmente fue, en otro contexto político, ¿no?, para la región y para el país, un avance en el sentido de definir un principio que claramente planteaba la educación superior como un derecho, como un derecho humano. En 2018, el contexto regional, el contexto nacional, es totalmente distinto al de 2008. No obstante, hay disputas, y sigue habiendo disputas en relación a este principio, y hay cierto consenso, por lo menos en términos de las universidades públicas en la Argentina, en los distintos eventos que se han producido previos a la CREP, de sostener este principio en el debate de 2018. Ahora, ¿cuáles son algunas reflexiones, sobre todo, tomando quizá como caso, yo pido disculpas en ese sentido, porque voy a tomar un caso puntual, que es el caso de Córdoba, pero algunas reflexiones en torno a qué riesgo, o sea, cuáles serían en este escenario político ciertos riesgos en relación a la posibilidad efectiva de que se materialicen estos principios de políticas para la educación superior. Y yo tomo el caso de Córdoba, quizá porque algunas de las propuestas que hoy ha planteado la Secretaría de Política Universitaria, me voy a referir puntualmente a un tema que es el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, tuvo su origen en la Universidad de Córdoba como proyecto, ¿no? Y que después fue tomado a nivel nacional por la Secretaría de Política Universitaria. Ahí me parece que hay una serie de condiciones que ponen en riesgo la materialización de ese derecho a la educación superior y que me parece que una de las cuestiones que están en disputa a nivel de la CREC, pero digo también a nivel de la Política Educativa Nacional, de la Secretaría de Política Universitaria, tienen que ver precisamente con, bueno, de algún modo el riesgo de mantener cierta retórica respecto de los derechos de la educación superior como un derecho, pero generar a su vez estrategias de política educativa que limitan o que condicionan esos derechos. Y eso para mí tiene que ver con algunos factores, con algunas condiciones de emergencia para estas propuestas que se están planteando y que tienen una particularidad y es que no se plantean como un proyecto de reforma de la educación superior en Argentina. Por lo tanto es muy difícil discutir con estas propuestas porque se han presentado en lo que hace particularmente al sistema de reconocimiento académico como un convenio firmado entre la Secretaría de Política Universitaria y un conjunto de universidades públicas y privadas que cada vez son más, además han acordado, digamos que en el caso de la UBA no ha firmado ese convenio, pero hay más de 70 universidades públicas y privadas que han firmado ese convenio, que plantea generar un sistema de reconocimiento de estudios tanto a nivel de pregrado como de grado y de posgrado entre universidades públicas y universidades privadas, o sea, participan del sistema tanto instituciones de educación superior pública y privada, no solo universidades, también instituciones no universitarias de educación superior, para el reconocimiento de estudios en estos tres niveles, de grado, grado y posgrado. El convenio se presenta como una política de flexibilización de flexibilidad curricular, una política que favorece la movilidad estudiantil, una política que apunta a la integración del sistema, la integración de las instituciones, de una diversidad de instituciones públicas y privadas que integran el sistema de educación superior, favorecer la articulación y la integración del sistema, y a un mecanismo de articulación y de integración sobre la base de este convenio marco y después de convenios interinstitucionales entre universidades, entre instituciones de educación superior, al interior de cada CEPRES o entre CEPRES, o sea, entre regiones. Me parece que, ¿cuáles son algunos de los riesgos? O sea, en primer lugar, esto de la incorporación, digo, sabemos que el sistema de educación superior en la Argentina es un sistema complejo, un sistema heterogéneo, un sistema muy diverso, que tiene un conjunto de instituciones con tradiciones, con características muy distintas. sabemos que desde las sanciones de la educación superior, digamos, las posibilidades y las formas de articulación de las instituciones de este sistema han sido también complejas, han sido, digamos, muy heterogéneas, han tenido resultados muy diversos. En la década de los 90 se generó una serie de políticas de articulación vinculadas con esta modalidad de convenio interinstitucional, ¿no?, que tuvieron, entre otros efectos, una suerte de desregulación por parte del Estado y una relación entre instituciones a través de convenios que, en muchos casos, tuvieron una lógica de verdad. Después, en los 2000, se generaron otras líneas de trabajo y de articulación interinstitucional con una presencia del Estado, con un planteo de programas, digamos, en los cuales se articulaban distintas universidades y hoy reaparece esta idea de articulación del sistema a través de mecanismos de acuerdo interinstitucional. Los ejes que justificarían este tipo de políticas, vuelvo a decir, tienen que ver y están presentes, incluso estuvieron presentes en la declaración de la CRE de 2008, pero en otro contexto, con la movilidad, con la integración, con el reconocimiento de títulos y el reconocimiento de éxitos, ¿no? Pero hoy, en un contexto neoliberal, en un contexto donde los procesos de integración regional no pueden dejar de mirarse en relación a procesos de internacionalización de la oferta de educación superior, procesos de internacionalización que, en muchos casos, tienen una lógica de mercado. Tampoco podemos dejar de ver el impacto que tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la conformación de campos virtuales, de redes internacionales de educación de distancia, especialmente en el caso de las universidades privadas, la integración, digamos, de las universidades privadas a redes internacionales, que es prácticamente, digo, una estrategia de expansión de su mercado y de incorporación de nuevos actores a partir de la educación a distancia, además también porque esto, para cada costo, incorpora, bueno, una dinámica de captación, digamos, de ampliación de mercado mucho mayor que la dinámica de la educación presencia, una reconfiguración de los campos del saber y los efectos que esto tiene en la formación profesional, ¿no?, y las formas de integración regional y global de los sistemas de educación superior. Esta propuesta que viene avanzando quizá de un modo bastante silencioso, se está trabajando en el caso de las carreras de grado con la idea de trabajar sobre familias de carrera, la SPU ha hecho convocatorias a distintas familias de carrera para generar este sistema de reconocimiento académico, pero, por otro lado, hay un marco mucho más amplio, que vuelvo a decir, incorpora no solo el grado, sino el pregrado y el posgrado, donde yo creo que hay una cantidad de riesgos o de advertencias que tenemos que tener, sobre todo porque uno no podría considerar la idea de favorecer la movilidad, de alcanzar una mayor integración o de generar sistemas de reconocimiento de títulos de estudio. El problema es cómo esto se concretiza, digamos, en la práctica. Como principales riesgos, digamos, yo voy a plantear rápidamente, porque queda poco tiempo, por un lado, la construcción, la consolidación de circuitos diferenciados de educación superior. O sea, me parece que estos mecanismos profundizan circuitos diferenciados de calidad entre distintas instituciones y generan una mayor fragmentación, una mayor diferenciación de esos circuitos, ¿no? Sobre todo cuando incorporan reconocimiento entre universidades públicas y privadas, y entre ofertas, que en muchos casos tienen un valor de mercado, pero no tienen un valor académico en el caso de las universidades privadas, que pueden ser luego reconocidas por las universidades públicas, y entonces, digamos, incorporarse, sí, a ciertos trayectos de mayor prestigio, de mayor nivel académico, de producción de conocimientos, quizás, que son las características que tienen nuestras universidades en relación al sistema privado. Segunda cuestión, la de jerarquización y la segmentación de la enseñanza y la fragmentación de los aprendizajes. O sea, me parece que en este momento tenemos que discutir cuál es el sentido de las disciplinas, cuál es el sentido, no porque uno esté en contra de la interdisciplina, por supuesto, que para nada vamos a plantear cerrarse en la disciplina, pero sí me parece que hay en estos procesos un riesgo respecto de cómo entendemos la organización académica en las universidades y el lugar de las disciplinas en esa organización académica. Por otro lado, cómo estos procesos, que además tenemos elementos para analizar los efectos que tuvieron en Europa, por ejemplo, en el caso del plan Bologna, o sea, hay literatura para entender y interpretar cuáles son algunos de los efectos que estos procesos tienen, cómo esto también implica una diferenciación progresiva del trabajo docente y una fragmentación del trabajo docente y una fragmentación también de los aprendizajes. Y por último, la idea de que el mecanismo de articulación interinstitucional termina siendo un mecanismo que genera nuevas formas de mercantilización, o sea, que puede generar nuevas formas de mercantilización. Entonces, para mí, esto es insistiente, se está planteando de una forma, vuelvo a decir, muy silenciosa, se está planteando de una forma, con una estrategia que como es voluntaria, cada universidad puede entrar o salir del sistema, ¿no?, reconociendo asignaturas, materias, trayectos, tramos, prácticas, ¿no?, en distintos niveles. Pero me parece que uno ya puede advertir y hay algunas cuestiones concretas. ¿Cuál es la lógica que opera en el caso de la educación privada, de la educación superior privada, cuando ciertas políticas públicas generan condiciones para esas estrategias de mercado, ¿no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como todos ustedes saben, se plantea el cierre del Instituto de Formación Docente y la creación de la UNICAB. El otro día apareció la ciudad empapelada con la oferta de formación docente por parte de la Universidad Católica, ¿no? O sea, también en estos días me mandaron algunas publicidades que dicen, empezado a terminar tu carrera en la GENERY. O sea, cómo se están generando ciertas condiciones para que las universidades privadas, sobre la base de este tipo de propuestas, generen estrategias para captar mercado, digamos, y ampliar mercado, tomando, digamos, esto, la posibilidad de empezar a terminar carreras que después puedan articular con el sistema público, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un riesgo muy grande de una transferencia de prestigio, de producción de conocimientos, de trayectorias académicas que sabemos que las universidades públicas tienen, hacia el sector privado a partir de estos mecánicos. Vuelvo a decir, esto es incipiente, esto se está dando paso a paso, pero me parece que hay condiciones que están poniendo en riesgo, digamos, lo que entendemos de la educación superior pública en Argentina y, por ende, el derecho a la educación superior no, y el lugar del Estado como garante de ese derecho. Nada más. Gracias. 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 Gracias.